Llamadas en Colonia 2023. Vuelve el evento que reúne a las comparsas del departamento. Sábado 4 de febrero, 21 horas. En Avenida Artigas de Colonia del Sacramento. En caso de mal tiempo, domingo 5, 20 horas. Chico, piano y repique harán vibrar la ciudad. Llamadas en Colonia. Colonia Departamento. Obra de todos. Intendencia de Colonia.